China fue sede de la exposición anual de robots más grande, la Conferencia Mundial de Robots 2024. La Conferencia Mundial de Robots 2024 Este año sorprendió a los visitantes con el impresionante avance del país, en lo que muchos consideran la tecnología más crucial de la próxima década. El evento contó con la participación de casi 170 empresas de todo el mundo, exhibiendo más de 600 productos innovadores. Entre ellos, los robots humanoides fueron las verdaderas estrellas, con 27 de estos robots cautivando al público. Las empresas de desarrollo buscan crear androides altamente realistas, capaces no solo de realizar tareas prácticas, sino también de establecer conexiones emocionales con las personas. La exposición incluyó robots médicos para cirugías mínimamente invasivas, perros robóticos para seguridad y asistencia de emergencia, e incluso baristas robóticos. Si quieres ver un análisis detallado de todas las innovaciones, inventos y robots de la exposición, quédate hasta el final de este video. Este año, la empresa china Shanghai Xinbao Engine Robots, presentó sus robots femeninos humanoides, que se convirtieron en un éxito rotundo en la exposición. Estos robots no solo impresionan por su tecnología avanzada, sino que también están diseñados para interactuar con las personas en roles como asistentes en sectores de educación, entretenimiento y servicio al cliente. Una de las mayores atracciones fue la capacidad de estos robots para imitar a visitantes y personalidades famosas con precisión, mostrando expresiones y gestos que entretenían a toda la multitud. Gracias a la tecnología de escaneo de 3D, la compañía puede crear réplicas casi perfectas de cualquier persona. Otra novedad fue el robot humanoide Tora 1 de Pacini, que promete revolucionar la interacción con máquinas. Este robot no solo puede ver, sino también sentir presión, fricción e incluso temperatura. Con 15 tipos de sensores táctiles y la capacidad de procesar hasta 8000 señales táctiles, Tora 1 es capaz de manipular objetos con una precisión increíble. Tesla también estuvo presente con su robot humanoide, aunque no se presentó al público y permaneció bajo una cúpula de cristal. Sin embargo, la popularidad de Tesla en China no hizo más que aumentar. Actualmente, la empresa busca entrenadores para sus robots y ofrece salarios competitivos para quienes quieran colaborar con su desarrollo. El robot humanoide Chinlong también fue una sensación en la conferencia. Con 43 grados de libertad y una capacidad de procesamiento de 400 billones de operaciones por segundo, este robot puede moverse rápidamente y superar obstáculos, convirtiéndose en un ejemplo de la evolución robótica en China. El robot Navigator 2 de Chojiang sorprendió a todos con sus habilidades de navegación y su capacidad para interactuar de manera natural con su entorno. Desde prepararte hasta jugar ajedrez, este robot mostró lo avanzada que está la robótica en la actualidad. La compañía Leiju presentó su robot Quavo, impulsado por el sistema operativo Harmony y la inteligencia artificial Pangu de Huawei. Este robot ya se está utilizando en fábricas automotrices, mostrando su eficiencia en control de calidad y tareas multitáneas. Por último, la empresa Galbot lanzó el robot G1, que se destacó por sus impresionantes 71 grados de libertad, lo que le permite mapear su entorno con precisión y realizar una amplia gama de tareas en sectores como la logística, educación y atención médica. ¿Qué te parecieron estos increíbles avances en la robótica? Escríbeme en los comentarios cuál de los robots mostrados en este video te impresionó más. Si has disfrutado de este contenido y quieres ver más sobre los avances tecnológicos de China, no olvides de suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video para que no te pierdas el próximo. ¡Gracias!